Música Yo tengo la llanquecita que hice mucho en sonora Cuando ella baila jubia y de la vez se enamora Yo tengo la llanquecita que hice mucho en sonora Cuando ella baila jubia y de la vez se enamora Ay, bellanquecita Ay, bellanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece mi señorita Ay, bellanquecita Ay, bellanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece mi señorita Ay, bellanquecita Todos los yaquis de ser quien te traes son mayones Y yo les contesto a todos y yo me caso con Loli Y todos los yaquis de ser quien te traes son mayones Y yo les contesto a todos y yo me caso con Loli Ay, bellanquecita Ay, bellanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece mi señorita Ay, bellanquecita Ay, bellanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece mi señorita Ay, bellanquecita Ay, bellanquecita Ay, bellanquecita Si quieres tomar cerveza luego de mí no lo recomido Por eso te preocupas境 a nuestro amigo Si quieres tomar cerveza luego de mí no lo recomido Por eso te preocupas境 a nuestro amigo Es el trauma que me gusta a mí, es el trauma que yo traigo a ti Por eso no te preocupes, solo lo paga Roberto Ruiz Es el trauma que me gusta a mí, es el trauma que yo traigo a ti Por eso no te preocupes, solo lo paga Roberto Ruiz Es el trauma que yo traigo a ti Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, es el preferido de las muchachas Cuando llego a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, es el preferido de las muchachas Es el trau que me gusta a mí, es el trau que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todos lo ponen a Roberto Ruiz Es el trau que me gusta a mí, es el trau que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todos lo ponen a Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todos lo ponen a Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todos lo ponen a Roberto Ruiz Es el trau que me gusta a mí, es el trau que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todos lo ponen a Roberto Ruiz Es el trau que me gusta a mí, es el trau que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todos lo ponen a Roberto Ruiz Muchísimas gracias Muchísimas gracias